Lo que estamos importando es cierto, no hemos tenido apoyo. Anteriormente en 1970 nosotros teníamos el 3% del producto interno brito, una superávit. Exportábamos nosotros, exportábamos frijol, picante, exportábamos muchas cosas. Cuando soltaron el campo fue cuando nosotros nos caímos, lo ha soltado el gobierno y no se vale. Hoy estamos pidiendo que en el presupuesto se le aumente, no solamente a los 95 millones de pesos, sino que le aumente un poquito más con la finalidad de que podamos salir los hombres del campo adelante. De otra manera vamos a estar en la indominia, siempre vamos a estar olvidados. ¿Cuánto sería adecuado? Pues cuando menos unos 120, 130 millones de pesos que le aumentarán un poquito, que se tendrán el corazón porque no podemos estar vendiendo las tierras y sembrando cemento. Ya en China están comiendo sopas sintéticas, también en Moreno se tiene que comer, pero en México se tiene que comer sopas sintéticas cuando tenemos mucho territorio y que no se ha trabajado adecuadamente.